Se filtra la portada de la nueva canción de Shakira contra Gerard Piqué. Puede que Shakira haya iniciado el 2023 con una situación personal nada grata. Sin embargo, es un hecho que la colombiana, a solo mes y medio de haber arrancado el año, ha conseguido arrasar en la industria musical con los estratosféricos números de la sesión 53 de Bizarra. El tema quiso estallar las redes por sus innumerables referencias a la ruptura con Gerard Piqué. Y claro, con semejante éxito, la colombiana justo ahora no tiene ningún plan de detenerse, ni en sus propuestas musicales, ni en sus ataques al exfutbolista. Luego del lanzamiento de Te Felicito con Raúl Alejandro, monotonía con Osuna y Music Season 53 grabada con Bizarra, la intérprete de Pies Descalzos ya tiene preparado un cuarto dardo envenenado en contra del atleta que llegará en forma de canción, un dueto con Manuel Turizo que lleva el nombre de Copa Vacía. Hace unos días se filtraron algunos segundos de esta pista en una plataforma colombiana especializada en música urbana en la que se podía escuchar a la barranquillera entonando las frases. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Y ahora, tras el pequeño adelanto de la canción, se ha filtrado por supuesto error en la aplicación de Shazam, pues al reproducir dicho verso, esta aplicación le identifica inmediatamente la portada y el título de este sencillo, la cual a grandes rasgos consiste en una imagen en la que se aprecia a Shakira caracterizada como una sirena de cabello rosado amarrada y suspendida en el aire. Esto, mientras en la parte inferior se leen los nombres de la cantautora y su paisano junto al que sería el título de la canción, Copa Vacía. Hasta donde se sabe, todo apunta a que en esta nueva pista la ídolo no mencionará a su expareja de manera tan evidente como lo hizo en su sesión junto al DJ argentino. Pero a pesar de ello, los fans están convencidos de que aunque de manera discreta, este será un nuevo ataque en contra del padre de sus pequeños. Copa Vacía formará parte del nuevo álbum de Turizo, mismo que presuntamente llevará por nombre 2000. Pero como hemos dicho, esta no es la única música nueva que los seguidores de la colombiana esperan con ansias. Y es que en los trabajos anunciados de la estrella, también se encuentra una colaboración con Karol G, la que, aunque no llegó en el cumpleaños de Piqué, tal y como se rumoreaba, sin duda es un hecho. Solo unos días después de desvelar que su nuevo disco, Mañana será bonito, saldrá a la venta el próximo 24 de febrero, Karol G confirmó su colaboración con la madre de dos en una entrevista en la que dijo que ella y Shakira llevaban años planeando trabajar juntas, pero que no habían podido hacerlo debido a que no encontraban la canción idónea. Pero todo cambió cuando ella vio que Shakira comenzó a cantar abiertamente sobre su ruptura, ya que esto hizo que ella le ofreciera TQG, letras que se presume significan te quede grande, una canción de desamor en el que se deja ir mucha ira y que estará incluida en su nuevo disco. Como siempre, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la portada de Copa Vacía? ¿Crees que como algunos han dicho, este trabajo de arte sea la mejor portada de Shakira? Hasta la fecha, si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.